Este programa es una presentación de Justy Language. Aprenda a hablar inglés hablando. Barbecue 58. Our Grill, Our Root. Aguacate Express. Envíe más y pague menos. MP Blind. Mucho más que buen gusto. Gran Pollo. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. EBTV Store. La tienda virtual de EBTV para ti. Los Rocks Gourmet. Donde la comida también es tradición. Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral. ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles. Que sean todos bienvenidos al mediodía. Yo soy Carlos Acosta y como siempre estoy acompañado de la tatuar Jessica Balleneta. ¿Cómo estás señora Acosta? Buenas tardes. Buenas tardes. Está usted de negro hoy. Sí, nos vinimos de negro. Porque es que hoy está de luto la libertad de prensa. Así es. Y de eso vamos a hablar hoy. Porque hoy es el día mundial de la libertad de prensa. Y la libertad de prensa está de luto, como dice Jessica, no desde ahora, no solo en Venezuela. Y quienes trabajamos en el mundo de la comunicación, vemos, vivimos y sufrimos a diario. Lo que significa no tener plenas libertades, aunque estemos en Estados Unidos. Así es. Porque desde aquí a veces no podemos rebotar informaciones a otros lugares. Es correcto. Hoy es un día lleno de, como siempre, cargado de informaciones. Mire, fíjese usted. Me va a echar un chisme. Le han llamado. Le han llamado, dirían los españoles. ¿Cómo están los amigos de Facebook? Ah, tenemos aquí un teléfono transmitiendo para Facebook Live. Diría un español, le han llamado a Guaidó. ¿Cómo no? Le ha llamado Blinken. Sí señor. Le ha llamado y han conversado. Ajá. A ver. Conversación fluida. Tenemos la encuesta lista. A ver, le ha llamado Tony y le ha dicho. Ajá. A ver, la encuesta, la encuesta. Ajá. Dice. ¿Qué le dijo el secretario de Estado de Estados Unidos a Juan Guaidó? Uno. Lo invitó para la cumbre. Dos. Mejor no vengas. Negocia. Tres. Vienes y luego negocias. Cuatro. Le pidió un queso en mano. Muy bueno, por cierto, el venezolano. Claro, eso fue lo que le decía. Yo también se lo pediría. La cuarta, la cuarta pega con la primera o con la tercera. Correcto. O sea, de todas, todas me trajo queso en mano. Exacto. Tú vienes, pero vienes con el paquete. Importante la llamada del secretario Blinken. Y usted se pregunta, bueno, ¿por qué importante? Porque desde que se habló de la famosa reunión que no existió nunca, de... Por allá voy yo. De Trinidad y Tobago. Reunión, reitero, que nunca estuvo en agenda. Comenzaron a ponerse en duda muchas cosas. Luego ayer, el tema de que va... Por cierto, la exrepresentante David Mocos y Powell es la organizadora, es la asesora de la Casa Blanca para materia de la Cumbre de las Américas. Entonces, bueno, no que si lo invitan, que si no lo invitan. No, que no vienen ni Maduro, ni Díaz-Canel, ni Ortega. No que AMLO, que porque los invitan, porque ellos no son extraterrestres. Entonces, resulta que, bueno, AMLO... Y el de Argentina hoy también hizo la misma petición. Bueno, que no vengan ellos. Si no están conformes, ¿verdad? En solidaridad con Maduro. Tienen libertad de expresión. De no venir. De no venir. ¿Qué iba a decir usted de la reunión de... Que usted sabe que los americanos, a mí me da... me llama la atención. Los americanos... Diga mis paisanos, diga. Bobos no son. Diga mis paisanos. Mis paisanos, bobos no son. O diga mejor, nosotros los americanos no somos bobos, diga. Diga, diga, diga que andas, diga, diga. Nosotros los americanos, bobos no somos. Así es. Y es que, todo va como enlazado, una cosa con otra. Ayer, en una entrevista en exclusiva que le dio Brian Nichols a NTN24, el periodista le preguntó, mire, esta reunión que supuestamente se van a ver ustedes en Trinidad y Tobago, el funcionario hizo así. ¿Trinidad y Tobago qué? No. No hay ninguna reunión. Y ya. Eso fue todo. No tengo más nada que decir. Nunca estuvo planteada una nueva reunión. Ahora. Y después de eso, Ajá. la llamada por teléfono. De Anthony Blinken. A Juan Guaidó. A Juan Guaidó. ¿Qué conversó con Juan Guaidó? Bueno, lo... Yo me imagino... Y peraí, póngase en pausa. Y además de eso, lo que comentábamos ayer, no en vano se lo dije, ¿por qué Maduro se está reuniendo con el ministro de Energía y Petróleo de Irán? Esa es lo que... Esa es mi compañera. Esa es mi compañera. Ahí está. Entonces, y lo dijimos ayer aquí, lo que quiere decir que es mentira. Ya nosotros nos estábamos adelantando los acontecimientos que luego confirmaron la percepción que tenían. Pero, por supuesto, Maduro se reúne con el ministro de Irán y del Petróleo. Entonces, espérate un momentico. Ah, tú te vas a... Tú no vas a negociar, pues no hay problema. Hello. Mr. Perro Blanco. Yes. White Duck. Yeah. Ah, ok. Mr. Blinken quiere hablar con él. Ok. Yo voy a pasar de este lado ahorita. Si tú quieres aprender inglés, tú vas a hablar español. Ok. Pá, acá está listo. Por eso... Pero Brian Nichols sí habla muy bien el español. No, muy bien, muy bien. Lo cierto del caso, mis queridos amigos, es que ahora comienza a perfilarse. El tema del reconocimiento o no de Juan Guaidó, número uno. Número dos, está obligado Maduro a sentarse. O es que Maduro cuando llama a una reunión con el ministro de Irán y del Petróleo es porque no se va a sentar. Está desesperado. Así es. O para presionar. Tú no... Ah, bueno, ¿no quieres hablar conmigo? Bueno, yo voy a seguir... Ahora, ¿lo invitó o no lo invitó para la cumbre? Yo le voy a poner un ejemplo a Jessica y a mis compañeros aquí todos del canal. Vamos a suponer que yo voy a hacer una fiesta en mi casa. Todo el mundo sabe que yo voy a hacer una fiesta. Y yo tengo tiempo que no hablo contigo. Te llamo. ¿No te invito? Yo creo que sí. Pero sí. Porque se ve muy feo que yo te llame y no te invite. Y después de esa llamada... Cuando todo el mundo sabe que yo tengo la fiesta. Y después de esa llamada, por cierto, Carlos Beck, embajador de Washington, en Venezuela, le dijo a nuestra compañera Carla Angola y le confirmó hoy tenemos reunión con la Casa Blanca y mañana tenemos una reunión otra vez con el Departamento de Estado. Diría a mi abuela que en paz descanse. Es hablándote que estoy. ¿Y quién organiza la Cumbre de las Américas? El Departamento de Estado. Así es. Mis queridos amigos, probablemente no vamos a conocer de la invitación sino cuando Juan Guaidó ya está en suelo estadounidense o cuando esté montado en el avión y se haga un selfie y diga rumbo a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Eso... Y si no es él, alguna representación venezolana. Es una representación pero lo cierto del caso es que eso tiene una importancia que va más allá y esto es importante porque si no comienzan las mezquindades políticas dentro de Venezuela. ¡Ay! No, no, no. Eso tiene una importancia más allá de lo interno en Venezuela. Tiene una importancia para la región. Tiene una importancia para lo que se está buscando. ¿Y qué es lo que se está buscando? Maduro, necesitamos que te siente y cuando utilizo el verbo necesitar es porque necesitamos que te siente para ponernos de acuerdo para las elecciones y las elecciones deberían ser adelantadas y deberían ser de Asamblea Nacional y deberían ser de Presidente y deberían ser con todas las condiciones necesarias para que las elecciones sean creíbles. No en vano el presidente encargado Juan Guaidó ya tiene rato pidiendo que se dé fecha para unas elecciones anticipadas. Yo creo que hay que ir llevando esto como Eudomar Santos. Como vaya viniendo. Como vaya viniendo vamos viendo. Saludo a mi pana Franklin Bilbo y poco a poco se van a ir dando todos estos pronósticos. No es porque nosotros seamos ni brujos ni videntes. No, no, para nada. Sino porque uno va viendo por donde van marcadas las sendas por caminar. Aunque hay algo por ahí de brujo. Acuérdese que a mí me llamaron que yo era la bruja. Usted tiene ganas de salir en ese programa mañana, ¿no? Ah, y estaba mañana el Balmazo. Ajá. Quédese cerradita con ella señor director para que la tenga especial para Diosdado o no me va a sacar a mí. ¿Sonría? Especial para Diosdado. Especial para Diosdado esa sonrisa. Pero amigos hablábamos al principio del tema de la libertad de prensa. Hoy es el día mundial de la libertad de prensa y esa es una situación que conversaremos entre fuerte y dulce. Cuando se conmemora un día más de la libertad de prensa el día mundial de la libertad de prensa nosotros los venezolanos y los que trabajamos en el área de las comunicaciones no tenemos más que llevarnos las manos al pecho y tener una emoción de frustración por lo que en nuestro país ocurre. Grandes trabajadores de la comunicación todavía se debaten en Venezuela por tratar de sortear la censura y llevarle la información a nuestros hermanos a nuestros compatriotas. Pero la historia reciente de la comunicación en Venezuela tiene capítulos oscuros. Así es, de hecho hay un trabajo que desarrolla el diario El Nacional y habla son datos de la ONG Espacio Público y dice que solamente durante el año 2021 se registraron 244 casos de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela 244 casos y es que ahora no es solamente intimidar no es solamente cerrar medios como ocurrió con Radio Caracas Televisión sino que la nueva jugada que tiene el régimen de Nicolás Maduro porque se dio cuenta que quitándole las concesiones no le funcionaba quedaba más mal que bien ahí tienen RCTV es que ahora compra los medios de comunicación y pone a que los dirijan sus propios funcionarios o sus enchufados como en algún momento se les ha dicho a este tipo de personas que de alguna manera están ligadas al régimen de Nicolás Maduro y por supuesto las líneas editoriales de grandes medios de comunicación se vieron trastocadas entre ellos por supuesto el caso de Globovisión después de ser una bandera donde trabajó por cierto el señor Acosta luego de ser una bandera de la libertad de expresión de la democracia en Venezuela de luchar incluso cuando cerraron a Radio Caracas Televisión fue un medio comprado por el régimen de Nicolás Maduro y hoy en día esa voz está silenciada sin contar con el resto de los canales venezolanos de larguísima data pero que también están amenazados precisamente porque no se les actualiza la concesión todos con concesiones vencidas porque al momento en que me seas incómodo te elimino y justifico legalmente la medida con que se te venció la concesión y así han desaparecido innumerables emisoras de radio todas las que están al aire en este momento señores tienen la concesión vencida y si no se las renuevan por corto tiempo de manera de tenerte la cuerda agarrada eso es lo que ocurre en Venezuela de hecho muchísimos de ustedes se enteran de lo que pasa dentro de Venezuela estando ustedes en Venezuela por canales como el de nosotros porque tratamos de llevar a ustedes la información lo más y equilibrada verás posible la libertad de expresión en Venezuela ya no existe la autocensura es peor que la censura recuerdo cuando el régimen cerró radio caracas televisión lo cual hizo que de alguna forma el resto de los canales operando salvo globovisión hicieran algunos caso omiso otros un vuelo rasante por la información sin mayores detalles recuerdo cuando el régimen cerró el circuito nacional Belfort el cual me honré tuve el privilegio de dirigir su emisora de Caracas que fue robada por Diosdado Cabello para entregársela a la asamblea nacional en el momento en que cerraron esas 34 estaciones de radio amenazaron con que se iban a cerrar 200 y aunque no las cerraron las 200 esa fue la amenaza para que nadie saliera en defensa de CNB y las otras 33 estaciones que fueron cerradas por el régimen de Hugo Chávez el papel en el cual se imprime el periódico solo se puede conseguir en Venezuela si se lo compras al gobierno porque la única licencia para importar papel para imprimir prensa escrita la tiene una empresa dependiente del gobierno la pauta publicitaria para radioestaciones del interior del país para pequeños periódicos del país sirve como amenaza para que no haya crítica para que no haya disenso para que no haya una libertad de expresión si tú hablas publicas o dices algo en contra del régimen te quito la pauta publicitaria que en las pequeñas regiones es el gobierno local la alcaldía la gobernación la que compra la pauta que más o menos mantiene una estación de radio y televisión los periodistas que quieren ser libres los periodistas que quieren decir la verdad porque de eso se trata nuestro trabajo día tras día son perseguidos y muchos tienen que abandonar incluso Venezuela este caso no solamente ocurre allí en Venezuela que es donde ustedes la mayoría nos ve y a la que la mayoría le hablamos es que son casos similares que pasan en Nicaragua en Cuba en Argentina en México en México los matan porque no es solamente ser incómodos para el gobierno de México sino también incómodos para grupos narcotraficantes que están a sus anchas en un país por eso mis queridos amigos existen canales como EBTV porque esta es la primera experiencia de una televisora con plataforma digital privada que desde afuera hace periodismo hace comunicación y envía información a nuestro país de origen que es Venezuela pero nosotros seguiremos trabajando todos los días por el rescate de la libertad de expresión y estamos seguros que para eso somos más fuertes y dulces